...era la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj y el Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad... Esa canción me gusta mucho A mí también me encanta, de hecho la estábamos buscando ese día que le preguntamos Claro, pero aquí no dijeron que la abuela Algo así no nos dijeron cómo se llamaba No nos dijeron cómo se llamaba Pero bueno, la he escuchado, no me la sé, pero sin duda alguna Me gusta bastante tanto la canción, la letra, la música Todo lo que lleva inmersa esa canción Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas en la tarde de hoy Reiteramos el saludo, yo soy Mario Durán, Daniel Alejandro Rodríguez Para dar inicio a nuestra sección de la entrevista Voy a buscar por acá la chuleta Vamos a conversar de un tema que es noticia día tras día en nuestro programa Y cuando decimos que es noticia es porque es noticia negativa Hablamos mucho sobre abuso sexual infantil Hablamos mucho de que el 6CPC desmanteló una banda De que el 6CPC consiguió tal cosa De que tal persona abusó, está preso por abusar sexualmente De una niña, un adolescente Y es un tema que a nuestra sociedad Ha ido marcando día tras día Nosotros vamos a conversar hoy Con parte de la Fundación Muralla Vamos a conversar con Keila Candotti Quien es la presidenta Keila, buenas tardes Bienvenida Keila Y también estaremos conversando con Teresa Que es parte del equipo como directora general de prevención de la Fundación Abuso sexual infantil Yo tengo por aquí que, ¿qué es el abuso sexual infantil? Es el abuso sexual con personas menores de 18 años En una forma de violencia sexual que atenta contra la integridad Y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes Sí, buenas tardes Efectivamente el abuso sexual infantil Es la irrupción de lo que es un adulto En la sexualidad de un niño Esa interacción sexual entre un adulto y un niño Es lo que llamamos abuso sexual infantil Algo que no debería suceder En la inocencia de nuestros niños Pero que pasa a menudo, como tú lo dices Ahora bien La Fundación Muralla Trabaja dando charlas ¿Cuál es el trabajo en sí de la Fundación Muralla Para contra el abuso sexual infantil? Sí, la Fundación Muralla se dedica precisamente A la prevención del abuso sexual infantil Damos talleres de prevención a los niños También capacitamos a los padres Y a los docentes en las escuelas ¿Ok? O sea, lo que queremos evitar es que el niño se ha abusado sexualmente Y la manera de hacerlo es enseñándole a cuidar su cuerpo Es decir, enseñándole la prevención Eso es lo que hacemos Vamos a las comunidades Vamos a las escuelas Donde nos invitan Nosotros vamos a dar esos talleres de prevención ¿Y cómo escogen esos lugares a donde van a dar los talleres de prevención? ¿Ellos envían una carta? ¿O ustedes los evalúan primero? Explíquenos un poco cómo es el proceso Realmente es por invitación Y nosotros aceptamos la invitación O sea, dependiendo de nuestra agenda Entonces nosotros vamos a esos lugares ¿Ok? O sea, no es que tenemos algunos parámetros Si vamos a esto porque, bueno, aquí hay más necesidad Porque sabemos que realmente eso pasa en cualquier ámbito ¿Ok? A cualquier nivel social Entonces nosotros pues no tenemos ningún problema en él Simplemente planificamos que las personas tengan esa disposición De querer recibir el taller ¿Conoce la Fundación Muralla? Ya que dices eso, que esto pasa en cualquier ámbito ¿Conoce la Fundación Muralla? Que eso es así Es decir, está estadísticamente comprobado Pasa en todos los ámbitos sociales ¿Les ha llegado a ustedes caso de todo esto? Sí, sí, sí De hecho la UNICEF Que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Lleva una estadística que dice que un niño es abusado cada 15 segundos Y por supuesto, sí Cada año se suman en América Latina y el Caribe Dos millones de niños abusados A la cantidad que ya se tiene ¿Ok? Acá en Marquisemetos pues hemos conocido muchísimos casos En el mes de septiembre solamente pues salieron a flote como 5 casos en una semana Y sin embargo este es el número de casos que se denuncian Pero se dice que de 100 casos solamente 5 casos son denunciados Leo por aquí Según la Organización Mundial de la Salud El abuso sexual infantil es la utilización de un niño o niña O adolescente en una actividad sexual que no comprende Para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento Y no está preparado por su desarrollo físico, emocional y cognitivo Teresa, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Conoce el padre y también el niño? ¿Qué es lo que involucra el abuso sexual? ¿Cómo está segmentado? Lamentablemente por las estadísticas no hemos dado cuenta Y sabemos, es una realidad que el abuso sexual sucede dentro del núcleo familiar Nos han enseñado desde pequeños que nos cuidemos del que está afuera De las personas, del extraño, de un carro que llega que es negro, ¿verdad? Con su vidrio es negro, que si hay una persona vestida de negro Y el niño siempre se previene de la gente de fuera, del exterior Pero la realidad nos dice que el abuso sexual es dentro de la casa Hay un mito que dice que si la mamá lo supiera, haría la denuncia Y en muchos de los casos no sucede así, de esa manera No sucede que denuncien porque es un primo, es el papá biológico Es el padrastro, es el tío, es el hermano Es aquel que trae el sustento a la casa Entonces, si lo denunciamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la sociedad de mi familia si denuncio? Y eso hace que haga una pared, una barrera Y se quede en lo que llamamos nosotros un secreto de familia ¿Cuál es esa prevención que se debe tomar? Porque si bien es cierto, es difícil, por ejemplo, una madre Creer, no tener la certeza de que esté pasando eso Con un hermano de ella, con un tío de ella, con un primo de ella O sea, hay que llegar a tener la certeza como tal de que eso esté pasando ¿Hay alguna prevención que se pueda tomar con estos temas? Fácil, la información Así como todos los días nos levantamos y le decimos al niño Llévate el api, no dejes el api para ir a la escuela Cepíllate los dientes Peínate el cabello Así debe ser la prevención al abuso sexual Todos los días Decirle a nuestros niños Mira, cuidado Que no te vean tus partes privadas No te desvistas en público Si alguien te trata de tocar, yo te voy a creer a ti Para un niño es importante que tú le digas Cualquier cosa que tú me digas, yo lo voy a creer Yo lo voy a investigar Así haces un vínculo de confianza con el niño Siempre están informando Todos los días No basta que le digas un solo día Que cuide sus partes privadas Que no se deje tocar Que no toque las partes privadas de otro Porque al niño se le olvida entre todas las cosas Todos los días debes informar un poquito Ahora como está la sociedad Que las mamás nos quedamos solas Muchas madres nos quedamos solas Porque el papá se fue del país Porque nos abandonaron Y nos quedamos solos con niños Y el niño tenemos que dejarlo Que una tía, aquella abuela En un hogar de cuidados diarios Es más todavía que debemos informar Informar a todos los niños En las charlas que ustedes aplican a los padres Teresa y Keila Les dicen esto Los preparan ¿Cómo comportarse en dado caso Que el abuso sea interno Que el abuso sea por un miembro de la familia? Sí Creamos esa conciencia De que el abusador está dentro de la familia O es un familiar O un conocido Un vecino ¿Ok? Tratamos de desmentir ese tabú De que Ay mira es alguien de fuera de la calle Puede pasar Pero realmente de un 100% Al 94% de los casos Por un familiar vecino O conocido ¿Ok? Entonces creamos esa conciencia en los padres Le enseñamos que por favor Refuercen en casa A sus niños A cuidar sus partes privadas Y todo eso Hacemos hincapié En que hay que creerle al niño Cuando un niño dice Que es abusado sexualmente Créeme que no está mintiendo ¿Ok? Son O sea las probabilidades De que esté mintiendo Son muy pocas Entonces hay que creerle a ese niño Realmente En el abuso sexual Con niños Niñas Y adolescentes El abusador debe ser 3 o más años mayor que el abusado Debe haber un desequilibrio de poder Entre el abusado y el abusador Que sea utilizada cualquier tipo de coerción Por parte del abusador Que el abusado esté en una indefensión Que el niño, niña o adolescente Sea menor de 14 años Esto es parte de una infografía Que estamos leyendo también Por acá Sí, porque pasa mucho Que ahora En noviazgos En adolescentes El hombre suele ser un poco mayor que la chica Póngase que la chica tenga 16 años El chico 20 o 19 Entonces ahí comienzan los padres A tomar estas denuncias Y no es parte de abuso O no se debería tomar Así según lo que estamos leyendo Sí, realmente hay que tener mucho tacto Con lo que respecto a evaluar Si realmente entonces Se trata de algo consensuado O si realmente hay abuso Y hay abuso cuando Una persona ejerce poder Sobre la otra Y esa persona pues se ve Manipulada, chantajeada Entonces ahí hablamos de abuso Incluso nosotros pudiéramos En el caso de los niños Porque también pasa en el caso de los niños Que un niño más grande que otro Pudiéramos estar hablando No de abuso como tal Pero sí se le llama agresión al área sexual Y hay que intervenir Hay que intervenir Porque si este niño está ejerciendo poder Sobre el otro niño Porque bien sea que es más grande De tamaño, más alto O porque está en una pandilla Entonces ahí se está dando un abuso Que también se conoce con el nombre Abuso reactivo Y hay que intervenir Y darle ayuda a ambos niños Porque seguramente Este que está abusando al otro Está pasando por algo Está viendo algo O está siendo abusado En el caso de adolescentes Pues hay que tener mucho tacto con eso Porque puede ser una relación consensuada No necesariamente puede ser abuso Pero si hay alguien Que está ejerciendo poder sobre el otro Si hay una manipulación Un chantaje Estaremos hablando de abuso ¿Cómo ven ustedes esos lugares Que visitan Esas charlas que dan Si hay conocimiento acerca de esto O siguen todavía esos tabús Esa falta de información En cuanto al tema del abuso sexual Todavía hay mucho tabú O sea, de verdad Todavía hay mucho tabú Este, de hecho Ahí cuando nosotros Vamos a dictar un taller Ponte Con 50 niños, ¿verdad? Primero Convocamos a los padres Para hablarles de eso Y se aparecen 10 padres A la charla nada más Y tú sabes que vas a trabajar Con 50 niños Entonces Hay muchos padres Que no les interesa el tema No quieren hablar del tema Incluso hay algunos padres Que dicen Que no le van a hablar al niño De eso Porque si le hablan de eso Entonces El niño va a conocer Lo que es la sexualidad Y no le pueden hablar de eso Y si nosotros como padres No les enseñamos a nuestros niños Entonces ¿Vamos a esperar que alguien En la calle se lo enseñe? A través de un abuso Posiblemente No No debería ser No debería ser De esa manera Keila Teresa Fundación Muralla ¿Cuándo inició esto De la Fundación Muralla? Inició hace 3 años Como Grupo Muralla ¿Ok? Éramos un grupo independiente Que íbamos también A todas partes A la prevención Este año Se hizo el registro Como fundación Tenemos un programa De prevención De abuso sexual infantil Que está inscrito En el Consejo Municipal De los Derechos Del Niño y Niña y Adolescente Del municipio Iribarro O sea que tenemos Ese respaldo por allí ¿Ok? Entonces ya tenemos Nuestra estructura Bien formalizada Y ahora pues como fundación Vamos a seguir haciendo Lo que hacíamos Con mucha más fuerza Vamos a hacer una pausa Nosotros vamos a seguir Conversando de este tema Abuso sexual infantil En nuestro programa de hoy En diálogo abierto Una pausa Y regresamos Con más de nuestras invitadas París no será La ciudad del amor Mientras vivas en Madrid Ni las agujas Darán media vuelta Al reloj Y en Londres Tal vez no llueva Y no te equivoco No te equivoco Gracias por ver el video.